Ayer, en la entrevista con Jordi Rosado, tuvo una invitada de lujo, pero además una invitada pues muy controversial porque es una mujer muy honesta, es una mujer muy directa, que es Lolita Cortés. Y es que Lolita Cortés en esta entrevista, bueno, punto número uno, se burló 400 mil veces de Jordi. De Jordi. De Jordi, porque son muy diferentes, o sea, Lola, ahorita era lo que te decía, que puedes irte a la casa de Lola, o sea, Lola, por ejemplo, ama las películas de terror. Sí, hablando de. Sí, entonces dice que, porque en uno de los comentarios le dice Jordi así súper fresa, y no te has reunido con tus hijos así en un picnic, pero esto, pero así una reunión bonita y fresota. Y entonces ella dice, no, o sea, en mi casa las reuniones son, contratamos un tatuador. Es la casa de los locos Adams. Pues casi, casi, contratamos un tatuador, compramos pizzas y nos ponemos a ver películas de terror, y ahí se tatúa el que quiere, y ahí toma el que quiere, y ahí hacen lo que quieren. Entonces, es decir, tiene una manera muy peculiar de ser, ¿no? O sea, es decir, va contra las reglas, ¿no? Y luego es que también las reglas, es que la gente en la sociedad vive con tantas reglas por un ser, o sea, que si esto, pero aquello, pero que si esto está bien, pero que si esto está mal, pero, ¿no? O sea, como que llega un momento en el que son tantas reglas que dices, no, ya mejor, mejor no hago ninguna. Mejor no le entro al juego. Y entonces, bueno, esa es una parte. Por lo tanto, se burlaba de Jordi. Luego, cuando, cuando le tocó hablar de su vida y de, y de toda su historia, pues, ella contaba, por ejemplo, de la academia. Dice, ¿cómo surge todo este problema con Yoletita? Yoletita. Y la mamá de Yoletita. Y la mamá de Yoletita, que siempre se la aventaba ahí casi queriéndola golpear, ¿o no? Son una señorona. ¿Te acuerdas? Se ponía tremenda. O sea, Centennials, Centennials, existió algo que se llamó cuarta generación de la academia con Yuridia. Sí, porque a muchos a lo mejor les gusta Yuridia, pero no vieron la academia. No saben de dónde vienen, ¿no? Exacto. Y ahí estaba Yoletita. Entonces, dice que fue totalmente orgánico, porque la gente piensa que fue planeado. Pero dice que no, que fue orgánico al 100% al principio. O sea, el principio fue de, dice, ella me empezó a contestar, entonces yo me prendí, luego me contestó. Pero le contestó como al décimo concierto, primero no se atrevía a nada de Yuridia. Estaba como muy reprimido, hasta se veía como así los hombros como para adelante. Sí, sí, como que le tenían medio, le tenían medio. Sí, ya después agarró valor, quién sabe qué le dieron ahí adentro, y entonces sí, yo no soy Amanda Miguel, ni soy Sheila, ni soy Yolet. No, pero yo digo Yolet. Ah, Yolet. Pero es que estabas diciendo de dónde salió Yoletita. No, después dije de Yoletita. Pues es que me cambia, avísame, me cambias el tema, estábamos con Yuridia. No, ya Yuridia ya terminó el tema. Vamos con, dígale que se conecte, póngale, conéctate Gladys, póngale ahí en el chat. Y entonces, este. Ya me conocen para que me diga. Es que deberás producir. Y luego, este, Yoletita, estamos en Yoletita. Ok. Pues no hasta dimitaste a la señora. Sí, pero luego empezaste a decir, bueno, ok, estamos en Yoletita. Entonces, Yoletita, pues resulta que todo fue orgánico. Le empieza a contestar y entonces armó la, que tú me contestas, pero yo te sigo. Ok. Entonces, le hablan al productor que no estaba. Estaba de vacaciones. O sea, él no lo planeó. Entonces, le hablan y le dicen, oye, subimos el rating impresionantemente, vente para acá. Y entonces llega y que les dice, hey, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Y entonces, Lola Cortés levanta la mano y le dice, pues es que ella me dijo una cosa, pero yo le dije otra, pero eso para aquello, y le dijo, por ahí seguimos. El productor dio la indicación de que por ahí siguieran. De ahí para adelante. Que de ahí para adelante. Luego, con Yoletita. Sí. Con Yoletita de Flans. De Flans. Dice que pues que Yoletita llegó muy, sacale punta, ¿no? Llegó así como de, soy la estrella de los ochentas, soy una superluminaria. Y entonces dice que Lolita en algún momento al principio le dijo, oye, ¿por qué mejor, o sea, en lugar de enfocarte en colocación de voz, en cosas técnicas que evidentemente no sabes, ¿por qué mejor no compartes lo que es estar en un escenario masivo, no? O sea, ¿por qué no les compartes ese tipo de experiencia y ese tipo de enseñanza, no? No tanto, o sea, no te metas en la calidad vocal, sino en lo que vemos en el escenario, ¿no? Eso. Y que entonces Yoletita se indignó. Y le dijo, y yo, ¿por qué no puedo opinar como cantante? Y ahí empezaron los problemas. Y luego un día va y le dice, ya te leí en la revista que dijiste que no ibas a ser mi amiga nunca. Y le dice Lolita, pues no. A ver, ¿qué tenemos en común tú y yo? Nada, nada. O sea, no podemos ser amigas. No lo podemos, porque ni yo te voy a decir cosas, ni te voy a enseñar nada, ni tú me vas a enseñar a mí. O sea, no tenemos nada en común. Entonces, de ahí surge esta famosa rivalidad. Y luego también contó que, por ejemplo, el día de que se armó, ¿te acuerdas la bronca? Cuando se fue Yoletita y que Doña Guadalupe también estaba pública junto con los hermanos de Yoletita y que se armó una trifulca ahí en el foro, pues Lolita Cortés tenía miedo de que la fueran a seguir a su casa y que le hicieran algo. Entonces, le habló a Roberto Blandón. Que había trabajado con él y la bestia, no la bella y la bestia. Que lo vamos a ver en la noche, en Vencer el pasado. Ahí vamos a ver a Blandón. Entonces, son muy amigos desde la obra de teatro. Y entonces le habla y le dice, oye, pues estás en tu casa. Sí, pues aquí tengo fiesta. Pero puedo caerte ahí porque quiero, si me están siguiendo, como parar esto, ¿no? Así como que distraerlos. Entonces, claro, tú llégale. Y llegó ahí que hasta las cinco de la mañana, pues porque tenía mucho miedo de llegar a su casa. Porque realmente. Que supieran dónde vive y todo. Claro, le agredían mucho en la calle. En la calle dicen, no existía lo de las redes sociales y que por un huevito te esté alguien insultando. Ahí era cara a cara. Y le decían, eh, esto y ta, 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 y Yolet, pobrecita y que no sé qué. Entonces, cuenta toda esta experiencia que no lo sabíamos, ¿no? Y cuenta algo muy, muy, muy chistoso que creo que ya lo había platicado. Ya lo he escuchado, pero se me hizo muy chistoso. Cuando fue a hacer la audición de Bella y Bestia, la obra de teatro de la Bella y la Bestia, pues ella va a hacer la de la tacita, ¿no? Sí. Y ya entonces le dice, porque además dice, yo mido la sana distancia. Mide unos cincuenta. O sea, está chiquita. Tú mides la sana distancia. Ya ves que la sana distancia es de unos cincuenta. Ah, ok, ya. Entonces dice, estoy chiquita, mido unos cincuenta. Y entonces, pues nada que ver con Bella, ¿no? Y entonces dice que la pusieron a hacer casi con todas las Bellas y ella así como de, bueno, pues a ver qué sale, pues ya lo hice, adiós. Y un día la citan con González Compeán. Y le dicen, a ver, Bell, que era el productor. Llega con él y le dice, eres Bell. 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 Ah, pero si le dice en inglés. Ajá, y le dijo, eres Bell. Disney ha decidido que seas Bell. Y ella. De la campana, ok. Ajá, ¿es amiga de Bella? No, son. Es la tía de Bella. Le dice, no, Lolita, eres bella, Lolita. ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? Y entonces ella estaba, porque ella no se creía bonita. Ajá. Entonces para ella dice que leí toda la temporada. Yo vi la obra y sabía. Tú la viste. Yo vi la obra. ¿Y qué tal estaba? A finales de los noventos. Pues espectacular. En un teatro que ya no existe en la Ciudad de México. Bueno. Sí existe, ahí tiene pleito legal. Pero en las ruinas. El orfeón, ¿no? El orfeón hay pleito legal. No me acuerdo dónde está. Está en el centro histórico, creo. Creo que sí. Es de los de aquellos años. Muy bonito. Pero entonces ella, maravillosa estuvo, pero dice que tenía que leer libros de autoestima antes de cada función. Para poder hacer la función. Para poderse creer, soy bella. Pues lo disimulaba muy bien porque se veía hermosísima. Pues sí. Y la obra espectacular. Y bueno, de las últimas revelaciones que me sorprendieron fue cuando dijo que se quedó en la ruina por culpa de un amigo que la traicionó y que la defraudó en el teatro. Y entonces, pues mira, yo no voy a decir nombres porque pues si ella no lo dijo, yo no tengo por qué, pero pues todos sabemos con quién estaba asociada. Y era de Juárez, de casualidad. Sí, y qué pena, ¿eh? Qué pena. Lolita, no somos así todos, Lolita. No todos somos así. No todos somos así. No, Lolita. Tú no tengas miedo a la gente de Juárez. Bueno. ¿Qué más produce?